Bueno, vamos con el tercer premio, categoría del pelo. Uy, chicos, debilitame el otro micrófono, Serrita. Que venga el escenario el trompillero Carlos Berlo, el jinete Ramón Segovia. Tercer premio, categoría clina limpia, la alambada de Carlos Berlo, jinete Ramón Segovia. Los muchachos del jurado, si están por ahí, los muchachos del jurado, porque había hasta el cuarto premio. El tercero ya no le saca a nadie. Los muchachos del jurado, si están por ahí algunos, los muchachos del jurado. El cuarto, bueno, por ahí, nosotros hemos puesto que había hasta cuarto premio. ¿Sí? Ahí viene don Peti Correa, se viene Peti. ¿Tiene la planilla de usted Peti? ¿Quién tendrá? ¿Está Peti Correa o está, Mujica? Eh, Madera, viste que ya con Mónica...